Y este es el grupo amigo, San Lázaro ¿Dónde está? Te extraño tanto amor ¿Dónde estás? Regresa a mí Te busqué, y noche busqué, y noche ayer ¿Dónde estás amor? Aún yo recuerdo tus besos, besos que saben a miel Como quisiera encontrarte, y darte todo mi cariño Pues yo te quiero Aún yo recuerdo tus besos, besos que saben a miel Como quisiera encontrarte, y darte todo mi cariño Pues yo te quiero, vida mía ¿Dónde estás? Te extraño tanto amor ¿Dónde estás? Regresa a mí Te busqué, y noche busqué, y noche ayer ¿Dónde estás amor? Aún yo recuerdo tus besos, besos que saben a miel Como quisiera encontrarte, y darte todo mi cariño Pues yo te quiero Pues yo te quiero Aún yo recuerdo tus besos, besos que saben a miel Como quisiera encontrarte, y darte todo mi cariño Pues yo te quiero Pues yo te quiero Vida mía Como quisiera encontrarte, y darte todo mi cariño Como quisiera encontrarte, y darte todo mi cariño Pues yo te quiero Aún yo recuerdo tus besos, besos que saben a miel Como quisiera encontrarte, y darte todo mi cariño Pues yo te quiero Vida mía